Con Cristo estoy, con su picado y ya no vivo yo Más Cristo vive en mí, si alguno está en Cristo, nueva criatura es Las cosas viejas pasaron, todas nuevas hechas son Porque Cristo vive en mí, Cristo vive en mí, nueva criatura soy Todo ha quedado atrás, porque Cristo vive en mí, Cristo vive en mí Nueva criatura soy, todo ha quedado atrás Con Cristo estoy, con su picado y ya no vivo yo Más Cristo vive en mí, porque todo he dejado Por seguir a mi Jesús, y libre del pecado Me ha hecho mi Señor, porque Cristo vive en mí Cristo vive en mí, nueva criatura soy Todo ha quedado atrás, porque Cristo vive en mí Cristo vive en mí, nueva criatura soy Todo ha quedado atrás защitado amor El neighbors Segundo ha quedado atrás, pero mi amor Hermanos míos, confortaos en el Señor Y en la potencia de su fortaleza Y tomad y vestíos de toda armadura de Dios Para firmes estar contra las hechanzas del mal Porque la lucha grande es contra Satán vamos a luchar Victoriosos saldremos si confiamos en Dios Y al final obtendremos las promesas del Señor Armaos pues con la armadura de Jehová Música Y tomad hermanos el yelmo de salud Y la espada del Espíritu de Dios Y calzaos los pies con el evangelio de paz Tomando pues el escudo de la fe Porque la lucha grande es contra Satán vamos a luchar Victoriosos saldremos si confiamos en Dios Y al final obtendremos las promesas del Señor Armaos pues con la armadura de Jehová Y al final obtendremos las promesas del Señor Y al final obtendremos las promesas del Señor Siento tu presencia, donde quiera que voy, donde quiera que estoy Siento de tu amor, donde quiera que voy, donde quiera que estoy Si estoy en la casa, ahí estás tú Si voy caminando, ahí vas tú Bendito Dios, sí, bendito amor Si estoy en la casa, ahí estás tú Si voy caminando, ahí vas tú Bendito Dios, sí, bendito amor Siento tu presencia, donde quiera que voy Donde quiera que estoy Siento de tu amor, donde quiera que voy, donde quiera que estoy Si estoy en la casa, ahí estás tú Si voy caminando, ahí vas tú Bendito Dios, sí, bendito amor Si estoy en la casa, ahí estás tú Si voy caminando, ahí vas tú Bendito Dios, sí, bendito amor 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 Gracias.